Hola, soy Pepa Díaz Cuentacuentos y junto al programa Lee para un Niño de Fundación Itaú, les traigo un cuento popular de esos cuentos que nadie sabe muy bien quién los inventó y que han estado viajando de hace mucho tiempo de boca en boca hasta que llegó a mí y yo se los regalo a ustedes. Este es un cuento además que no solo les invito a escuchar, sino que también a seguir contando. Así es que atentos porque el cuento es de los cinco hermanos. Estos cinco hermanos vivían juntos. Este que está aquí era el hermano más fuerte de todos, como lo pueden ver. Este que está aquí era el hermano más rápido de todos y al que le gustaba apuntar hacia dónde teníamos que ir. Este que está aquí era el hermano más alto. El que está acá era el hermano más presumido. Le encantaba ocupar anillos, aunque últimamente a los demás también les gustaba ocupar anillos. Y este que está aquí era el hermano más pequeñito. Un día lo que pasó fue que el hermano más fuerte de todos le dieron ganas de pegarle al hermano más pequeño. ¡Pumba, pumba, 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 pumba! Y también comenzó a pegarle al hermano más presumido. ¡Pumba, pumba, pumba, pumba! Y también al más alto. ¡Pumba, pumba, pumba, pumba! Y si lograba atraparlo, también le pegaba al hermano más rápido de todos. ¡Pumba, pumba, pumba! Y cuando a estos hermanos alguien les pegaba, claro, se ponían a llorar. ¡Wua, wua, 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 wua! Y con ese ruido llegó la mamá. ¿Qué está pasando aquí? ¡Wua, wua, wua! ¡Es que nos ha pegado! ¿Es cierto que le has pegado a tus hermanos? Eh... sí, sí. ¿Y por qué les has pegado? Es que... pegar me gusta. ¿Cómo que pegar te gusta? ¿Cómo que pegar te gusta? ¿Acaso te quieres ir castigado? ¿Castigado a sacar mocos a la nariz? Eh... no, no. ¡Ah! Eso pensaba yo. Muy bien. Entonces, no pegues más y comienza a ayudar a tus hermanos. ¡Ah! ¡Me doy! ¡Adiós! Y así fue como el hermano más fuerte de todos comenzó a ayudar al más pequeñito. También comenzó a ayudar al más presumido de todos. También ayudaba al más alto y ayudaba al más rápido de todos. Así estaban todos muy felices cuando un día el hermano más fuerte de todos se comenzó a sentir mal. Tenía fiebre y mucha tos. Y sus hermanos, para cuidarlo a él, lo arroparon y lo arrullaron hasta que estuvo muy sano. Y esta es la historia de los cinco hermanos y colorado colorín. Este cuento, que ahora es tuyo, llega a su fin. Y recuerda que siempre es un buen momento para leerle un cuento a un niño. ¡Suscríbete al canal!